El presidente de México, Felipe Calderón, entregó su sexto informe de gobierno y en un largo discurso pronunciado en el Palacio Nacional, dijo que deja un país con muchos avances, algunos históricos en materia de salud y educación, aunque reconoció que aún quedan muchas asignaturas pendientes. Muchos problemas subsisten, sí, pero hoy México tiene mayores y mejores capacidades para enfrentarnos. México ha cambiado y ha cambiado para bien. Tiene instituciones públicas más sólidas y eficaces. Su economía está en crecimiento y genera más de 700 mil empleos formales al año. La nuestra es una democracia donde hay división de poderes, pluralidad y libertad de expresión, de asociación y de participación. En instituciones de seguridad y justicia, en competitividad económica, en cobertura de salud y en educación, en infraestructura, México se ha transformado y hoy es mejor. Entre los logros, Calderón citó la reforma en materia de justicia penal, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y la creación de una procuraduría para la atención de las víctimas de la violencia. En materia económica, Calderón destacó que México lleva tres años de crecimiento continuo con reservas internacionales de más de 170 mil millones de dólares. Finalmente, pidió a los mexicanos apoyar a su sucesor, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, quien el 1 de diciembre asumirá la jefatura de Estado, a pesar de que la izquierda no reconoce su triunfo.